Y tenemos al director de persecución de la Procuraduría de la República, reveló que la jueza Rubio Matos no trabajó en coordinación con los directores de cárceles, los permisos navideños otorgados a reclusos. Juan Sedano dijo que los internos serían despachados sin custodia y sin precisarse en dónde y con quién pasarían el feriado. De hacer los levantamientos, de trabajarlo conjuntamente con los directores de los establecimientos a los fines, de que haya precisión y si van a actuar con custodia, saber qué custodia va a ir, con quién se va, en qué lugar van a estar hospedados o van a estar en familia, con qué familiar, para poder tener algún nivel de control, porque si bien el propósito de estos permisos es de que se socialicen con su familia, el entorno social, de que procuren ir trabajando hacia su reinserción, pero no podemos dejar de cuidar el proceso del que vienen. Sedano informó que la magistrada investigada no tomó en cuenta que muchos de los favorecidos son piezas claves en el caso, en casos, como por ejemplo el de Figueroa Agosto, como el de Paya, el de Florian Félix y otros. ¡Gracias!